Gracias por ver el video 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 Esos rostros, esas actitudes Esos colores Esos fantasías Del artista ¿Qué pintor? ¿Qué pintor? ¿Qué manera de expresar Los rostros De nuestros próceres O de los que no fueron tan próceres Acá lo digo por ejemplo A Bolívar con su gran amor Uno por uno Tiene toda la historia Y los colores Que ha tenido la historia Como el arte interpreta al ser humano En sus actitudes de mano abierta También en sus actitudes de locura También están los reyos También están las víctimas de esa locura O los que están poco reconocidos Y tan héroes Como Montiagudo ¿Cuánta profundidad Hay en nuestra historia? ¿Y qué hicimos con nuestra historia De los argentinos? Está un Castelli Que es tan poco nombrado Y qué profundo ese Castelli Fíjense ustedes Diciembre de 1810 Castelli llega al Alto Perú Y escribe Una resolución Que está en el Archivo General Increíble Y si a partir de este momento Los pueblos originarios Van a tener los mismos derechos Que nosotros Los hijos de europeos Vamos a devolverles Las tierras comunitarias de ellos Que les fueron robadas por los españoles Y compatriotas Debemos aprender De los pueblos originarios Su respeto por la naturaleza No toman más de la naturaleza Lo necesario para vivir pensando En las próximas generaciones Y tampoco tienen el sentido de la propiedad Para ellos todo es comunitario Aprendamos de ellos estas dos cosas Y que ellos aprendan de nosotros Y que ellos aprendan de nosotros De los hijos europeos Nuestro amor por la ciencia Es querer saber de dónde vamos Es demostrar la personalidad de cada uno Adel Yo te felicito Pensaba que nadie Nadie ha interpretado Nadie ha interpretado la historia como él Con estos colores Con estos colores Con esos tranzos Con esa desesperación A veces que se ve Pero que hacen un conjunto De interpretación Una búsqueda De lo que fuimos Que aquellos gloriosos hombres Con sus equivocaciones también Como los tenemos siempre En los seres humanos ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó a los argentinos? Después de esto De esta historia De los principios de la Argentina Esas dictaduras militares Esas masacres obreras De Yrigoyen La Patagonia rebelde La semana trágica La forestal Y después la desaparición de personas Los tan vivos y muertos Y poquitelas Están desaparecidos Ojalá Que miremos estos cuadros Y aprendamos de la historia Y nunca más Nunca más Una dictadura Ariel Gracias por tu esfuerzo Gracias por tu arte Gracias por tu oportunidad Gracias por tu esfuerzo Por haber venido Esta brillante exposición Gracias Bueno Bueno Ahora nos va a dirigir Unas palabras El artista Ariel Gracias ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? Pero no es fácil Ahora Bueno Estoy muy emocionado Como lo deben estar ustedes Estás escuchando acá al maestro Imagínense como estoy yo Casi no puedo hablar Bueno Antes que nada Agradecer al Museo Nacional De Bellas Artes A la Secretaría de Cultura A la doctora Marcela Carnillo Directora De esta institución A la directora artística María Inés Bueno Y a todo el equipo Maravilloso que hay en el museo Que conozco hace tantos años A la Asociación de Amigos De Museo Nacional Por su colaboración Y bueno Y a todos ustedes Podés estar acá Y disculpen No puedo seguir Gracias por la invitación Bueno Dejamos inaugurada la muestra Gracias